Gracias al eficiente control de la Mesa de Moralización del Chocó, ya empieza a darse el proceso para la construcción de los tres primeros escenarios deportivos en este departamento. Así lo dio a conocer la Contralora Departamental, Pazleida Murillo. La Mesa Regional de Moralización, hemos venido desde el año 2016 adelantando el tema de seguimiento a los recursos de Juegos Nacionales. En ese aspecto hemos tenido unos avances y es que en este momento ya se está contratando y está en trámite de adjudicación de los tres primeros escenarios. Eso es bien importante para nosotros porque en algún momento se tuvo la posibilidad que esos recursos se perdieran. Esos recursos ya se están contratando favorablemente para el departamento. En este momento vamos a tener los escenarios y esperamos que se construyan con todas las especificaciones que se han solicitado. Además la funcionaria habla sobre la rigurosa búsqueda que vienen desarrollando las Contralorías a nivel nacional de los llamados Elefantes Blancos. De acuerdo al evento que tuvimos de Contralores, donde se estableció que todos los Contralores íbamos de cacería a los territorios a buscar elefantes blancos, obras inconclusas. Es una propuesta que también ha sido socializada en la mesa porque tuvimos la asesoría del doctor Andrés Pitian, funcionario de Presidencia de la República de la Comisión Nacional de Moralización. Y es uno de los programas banderas también de la Comisión Nacional, obras inconclusas. La mesa de moralización estará realizando seguimiento en todas las regiones del Chocó. Sí, nosotros en este momento estamos haciendo una modificación al plan de acción de la mesa de moralización, donde vamos a incluir las diferentes mesas regionales que vamos a adelantar en cada uno de los territorios, principalmente en los municipios donde tienen un mayor número de quejas, de denuncias, de temas de obras inconclusas. Y a esos municipios llevar los municipios cercanos. En una especie de audiencias, los organismos de control recopilarán las quejas de los ciudadanos.